donde frenamos damos la para llegó el coco estamos aquí con el real que lo que es jugo cuál es la vuelta con esta nueva pegada cómo te sientes de estar de nuevo en el juego te sientes bien con lo que ha hecho el alcalde contigo agradecido tú sabes lo que yo no soy como una vainita y con un sonido se vuelven locos tú estás claro que me ha pegado televisión a mí y por el tiempo como yo está el mismo que hicimos y leal hasta la muerte vemos la gente hablando vaina de que tú le estás estás robando el flow al mono que ahora diga que tú eres el mono 2 que tú tienes que decirles a esos tigres que están cual montando es a monqui bla bla diga que tú tienes la titular de que de monqui bla lo que yo nunca se lo ha dado a nadie para que tú te claro el api consciente está claro los tigres de los minas con el mundo era muchacho de uno mi pana tú le llegas que lo que yo el mono murió y porque él murió yo no voy a venir a decirle que a el mono el mono era muchacho de unisima aquella pila gente como hacemos yo era mucho hecho de de abelino como quien dice porque abelino la tura sea la mandada no manda porque en aquel tiempo no sé si ha mandado y que usted de rabia usted de la vaina usted quiere aprender la vaina solteta y sí por lo que quiere decir lo que pasa es que quieren comerse a la gente de que hay fulano se murió hay fulano era mejor al cirujano se la doy en qué nivel se la doy cirujano un tipo que fue un tigre de verdad fue el mejor exponente de la calle tú entiendes que lo que fue el mejor exponente de la calle y era mi perla en la ganga porque todo el mundo está claro tu trayectoria y todos como los usuarios nuevos de esta mierda yo soy yo cuando monta una pila de medio como que yo le llevo tengo parte de encargado que manda en berlín oigo lo que vieron tú sabes pero yo no soy tan cibernético tú sabes pero me veo que tengo una vaina en las redes hay una vaina en las redes dando la verdad era para instagram vámonos por parte antes de llegar a ese punto el napo en el movimiento paralelo estaba claro que tú eres uno de los pioneros de ese movimiento tú roch y los mismos piquilados no diga yo roch y roch y roch y roch y por el sonido por respeto los piquilados no se han doblado el alcalde el máximo ponente porque yo ni me considero que me dijo mucha vaina yo soy el que cuando tú quieres problemas vamos cuando tú tienes esa pampara con kiko de verdad si tú los hallabas tu le vas a dar su golpe si se lo iba a dar loco pues yo puse aquí con mi vieja el carro para que tú veas si nosotros somos lo que tenemos porque la gente a veces yo me quillo pila con los fanáticos estúpidos hay fanáticos estúpidos hay fanáticos ciegos kiko anda por ahí dije que es el trucho que le habla yo hago una vaina voy por ti voy por ti para donde quieras que tú veas kiko tú lo oyes diciendo voy por ti claro que es de él ese código no el fue que lo viralizó no se me lo robó tú sabes por qué no se me lo robó tú lo habito con yeso no lo habito con yeso en la cabeza no en los brazos en todos los lados no me robó nada mi padre te doy una luz te doy una luz yo soy el tigre que hago así yo freno lo mira normal y todo lo que le dicen a él que condena porque no vamos mal le vuelvo al napo te digo por qué porque todo el mundo está claro que yo soy un tipo que yo lo que vivo mi vida rural mi padre yo estoy de paso y cuántas veces te lo he dicho yo no vine a buscar mucho cuarto mi padre yo vine a buscar tan poco que yo me atrevo enchar con cualquiera de ellos cuando salga de aquí voy por el fecho se graba su madre o sea tú te atreves a darle para abajo cualquiera y vivir de lo vivo yo te voy a explicar algo no te voy a decir darle para abajo porque porque es demasiado brillante para enchar el clave tú entiendes pero se te rompe tu fémur si te rompe heavy nada pero 200 clavos para siempre de tu punto de vista tú que estaba de cerca con el alcalde ahí cómo fue esa vuelta cómo fue que kiko básicamente se le robó los trucos tú quieres que yo te diga la verdad te robó el flow de los cabellos tú quieres que yo te diga la verdad montame la real aquí ahora mismo yo nunca he dicho la verdad montame la real roche tiene un sistema tú sabes que yo soy el niño lindo de roche verdad claro claro tú estás claro roche tiene un sistema roche es un chamanquito de demasiada ley verdad vamos a suponer yo estoy allá hicimos una vaina verdad yo estaba allá hoy un suponer verdad mañana yo le tiro estamos en el bloque vamos a suponer yo estaba allá hoy yo le tiro pero no voy mañana no voy pasado yo le tiro papá dura dos horas para contestarme no voy pasado yo le tiro entonces dura diez horas para contestarme ya cuando yo no voy cuatro cuatro pasados que se dice no eso no existe pero dale 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 cuando ya yo no voy cuatro pasados yo me puedo morir tirándole y él no imagina porque tengo que reportarme allá claro tú le digas que lo que tengo que reportarme allá donde el alcalde entiendes yo soy el único tigre que nunca se le ha doblado al alcalde yo soy el único tigre que no le interesa el sonido del alcalde yo soy el único tigre que no le interesan los cuartos del alcalde ahora yo soy el único tigre que muere por la vida del alcalde que era más grande que tú harías por roche por roche todo todo lo que sea todo porque cuando yo estaba aquí yo estaba en todo pidiendo cinco y diez para un cigarro y si había una vuelta metiéndome y todo y él me puso de nuevo en el altistaje que yo 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 mismo yo no tenía planeado ni que joder con el altistaje ya loco todo dinero porque tú te claras que hay pilas de tigres jodiendo conmigo que yo no tan claro vi si la vuelta del altistaje no se me da hoy a que yo me voy a dedicar a quitarle un tenis a todos los altitos para que no puedan ponerme por ello de atrás y después miren un vídeo del tenis de fulano sólo quito a ese nivel nada por más tú dices que tú estaba aquí antes del alcalde llegaba pidiendo cinco y diez entonces le hicimos una entrevista que me encuentra mega donde él dice que te mantenía hasta la mamá que él te daba te mandaba dinero toda la ropa él no dijo que le mantenía la mamá jason el mono dijo pero químico realmente dijo que te daba dinero a ti y después de la tenis para adelante que él te mantenía químico yo entonces ahora me suele verdad lo que dice químico hay un hay contrariedad porque vi una entrevista que dice que no me conoce en la entrevista de nosotros él dice de que no te conoce verdad en la de capricornio tv él dice que tú eres un hijo del que él te mantenía ya como diablo tuvo a mantener a una tipo y a su mamá y a su familia que tú lo conoces o sea que no te daba nada a ti pero tú sabes que él dice que no te conoce no en el sentido que no te conoce es lo que quiere como minimizar tu trabajo como echar por el suelo lo que tú estás haciendo como que tú no eres nadie yo lo que tengo una luz ahora es lo que ahora porque tengo la pompa la prendida me cogió en su boca ahora cuánto tiempo tenemos nosotros jodiendo con químico él me cogió el rapa en su boca incluso ni él ni el rapa su madre de jpeg permitieron que la rata de mandrake me mencionara en su boca ahora y ahora y si quiere ya él se olvidó que le químico ultramega se va a rebajar algo tan insignificante químico está claro de que a nivel de rap tiene que mamame el huevo no yo me venga oye el químico no se atreve a tirarme a mí todavía presiona le llevo al alcalde para negociar y químico mero arrogante o no arrogante porque el alcalde le va a suspiro de una mano porque el chapaquito tú sabes cómo es tú le llevaste a roche a químico para que ellos hagan un tema con la borgia roche está en parte mía roche y todo el tiempo me dijo a mi loco esa gente no te quieren ayudar mi periódico para de servilletas esa gente no te quieren ayudar compremos un paquete de servilletas y roche me dijo esa gente no están en ayudarte esa gente están en reindarse ellos tú sabes y yo le suplique a roche y digo no roche porque nunca pensé de químico una tradición así pero lo que pasa es que químico te involucrado con una culebra que le dicen yepel que químico cree que yepel es amigo de él pero que tú nunca vas a ser mi amigo si yo sólo estoy metiendo a tu mujer eso es fuerte porque yo no soy tampoco ni que cono de visiguán que él lo sabe porque no soy cono de visiguán porque le venden una careta a uno por delante y por detrás le venden una careta a uno por delante y por porque los tígeres como visiguán tú sabes lo que yo le gusta que yo venga y con un sonidito y tú eres visiguán y yo venga y te me ponga así venga dame a mí no a mí no pues yo te viene con el químico pegado y tú lo que estás sacando ahí está el torrento y está el caos en San Cristóbal un chamaquito con un talento que tú estás claro y aquí lo tienen pocos tígeres estamos dándole a químico por todos los lados tú te estás sacando mírame a para mí si te parece déjame explicarte a mí químico un tígeres loco que es lo que le gusta es el chorido químico es un azar a Rimi ¿cómo así? ¿y por qué? ¿por qué? ¿pero en qué tú te vas a hacer el azar a ti? ¿cuántos Rimi has hecho químico que le pusieron hasta aquí que si yo quedo en los Rimi? ¿tú te recuerdas? ¿a dónde están en su altita? yo realmente no me acuerdo ¡Azaroso! es un azar a Rimi entonces ese químico te tira y te dice oye quiero salir en el Rimi de Mángala pero el alfa que el alfa que dice que el jefe de esto rapa a su madre publicó que él quería salir en ese Rimi y yo me volví loco si el alcalde dijo que no es no y se dice ahí alfa mamá huevo ¿por qué alfa? el alfa tiene 17 mil tiempo viéndome y tú no he hecho nada por mí es igual que Kiko es igual que Kiko ay si lo toco corre el dinero ¿y por qué no lo tocaste antes? después que el alcalde lo prende ¡qué fácil! después que ya tú vienes y prendes ¡ay qué fácil! ya pa mira tú sabes que tú en poca palabra tú estás diciendo que el alfa se está aprovechando del talento de Kiko el alfa quiere volver a Kiko con otro condón porque él es un condón mira ¿qué tú crees? tú sabes que Kiko ahí los fanáticos de la alfa se quillan ¡Rata! ¡No! ¿y qué me importa a mí? ni el alfa ni sus fanáticos me dan nada a mí oye ¿tú sabes? el alfa lo que se llama mamá mucho huevo a los gritos dime tú sabes que Kiko dice como que el único que se ha pateado del lado de Roche y ha tenido éxito es él pero ¿cuál es el éxito que Kiko ha tenido? ¿cuál es el rico pegado? que se ha mantenido con la papa la prendida con el rap a su madre de Casey Design que se siente mal cuando le dice loco yo vi una nota de vos que él le mandó a Handel 15 ni que no porque el que me dice rap a mi madre a mí tiene que estar preparado rap a tu madre ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Napo! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuérate! ¡Ey! 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 cuando yo le di un juguetazo porque yo no me voy a dejar para mí para mí tiene que acabarse la vaina el napo esta desacatado yo lo que estoy loco que un artista se pase conmigo meteme una droga para pasivo un poco la cosa cuáles son tus amigos en el género ando con Didi Glo ando con Chucky Delegua ando con el moro te pagó una pauta el moro te pagó una pauta el moro el moro no presentaste a tu mismo el moro te pagó una pauta el moro el entolinado el mas psicópata de los míos el blake el blake el blake el blake es duro el blake yo tengo mi interplay en la edad tengo un blake de tiro por ahí tu sabes para cuando yo caiga presa y a Yankobo me voy a decir algo de Yankobo 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 me sorprendiste eres una mierda yo pensé que era maduro oye con lo que me viene ese rapo a su madre con un doble tempo la gente esta en eso la gente oye eso la gente lo que oye esto es me cago en tu madre un palomo sin a tu padre yo lo tengo un sable ahora tengo dos sables y no digas que fue mi sable tu tienes un par de pistolas chupabolas me llevo sin pasaje pero en la goma nada que ver con vaqueros pero esto es para que te mate ruedas loco muy duro muy duro hablándome de mi teléfono y hablándome de cuartos y con una olla del diablo arriba del país y que el hermano es prestamita yo veo que ustedes al principio comenzaron unidos y de repente se están matando entre ustedes mismos que es lo que esta pasando unidos con quien el tuyo es Roche osea el movimiento paralelo quien es el movimiento paralelo para ti dime Kiko lo representa Kiko no 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 Kiko dice no 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 oye el alfa oye mami el alfa se le acaban los códigos ajá no sube ni su maldita madre en que le chupase a Kiko ahora? entonces el cree que Kiko tiene código porque Kiko dijo que el código de tricho era el entonces el alfa esta loco por penetrar por donde sea tu le llegas desde que el alfa sepa que Kiko no tiene código que va a pasar con Kiko? lo mismo que paso con la manta venia para afuera la manta y una vez y le dio los pesos osea que loco tenia un artista de corazón loco sabes lo que tenia un artista? un artista es tu hijo un artista es tu hijo un compromiso como familia no loco mira Roche no me tiene filmado a mi ni nada es el corazón que te te ayudan pero Roche loco cuando yo voy a hacer un video si Roche me ve a mi aunque sea un artista es tu hijo hay que comprar los artista nol po nol po vai a agarrar para tu madre porque nosotros un artista compre mule y el no me tiene filmado Oye, Napo, ¿cómo te está yendo? ¿Está aceptando ya contrataciones, fiestas y cosas así? En verdad. Y abro, tengo un tren de 10, un tren de 5, un tren de 15, bacanísimo. ¿Te está buscando? Tengo cuarto guardado, tengo una patada, voy a comprar un carro en otro mes, si Dios me lo permite. Y no he matado a uno de aquí a allá. No, no. Si llega a la garril y no importa eso, uno no se compra el carro, se paga la fianza. Luis, mi corporal, mamá huevo, sin a tu madre, estoy lleno de odio contigo. ¿Qué pasó con Luis? ¿Qué pasó con Luis? Llevo al fecho a hablar mierda por su programa. ¿Y no te invitaba? Y no me invitaba a mí ahora. El químico, estamos hablando mierda. ¿Y dónde tú estás hoy? Aquí. ¿Usted tiene preferencia, Luis, mi corporal? Si usted tiene preferencia, póngase claro para saber que todos los enemigos de uno es para chocarlo, es cuando andemos por ahí. Tienen que respetar a los tigres que están trabajando, si sea como sea. Los tigres que están en el mundo popular de la gente, así sea como sea. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que es? Eso se respeta. ¿Qué yo respeto de ustedes? Que ustedes, cuando yo no he ganado de venir de aquí, no es que yo soy alguien. ¿Entiendes? Tiene la pampa allá. Pero no, eso es mierda. Con la pampara es una mierda. Porque ellos tienen la pampara prendida, pero nosotros somos los que prendemos la pampara. Te estaban criticando las redes sociales porque tú... Las redes sociales las que están yendo a la rapa a su madre. Escúchame, tú como que le faltaste respeto a la mamá del fecho. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es la mamá del fecho? ¡Cállate a la mamá del fecho! ¡Cállate a la mamá del fecho! ¡Cállate a la mamá del fecho! ¡Ey, ey, ey! ¡Todo fue! ¿Y quién es el fecho? ¿Quién es Yaya? ¿Y yo con lo cual es Yaya? ¿Y ese chico su madre? Pero... ¡Ey, mamá del fecho! ¡Dásela el que la tiene! Fue nada ya, para despedir la entrevista a Napo. Dime qué es lo que viene nuevo, dime. Te esteremo activísimo, loco. En YouTube, en Instagram. Súbeme un pie. Llegó el cuco pegado en la calle. ¡Los culones, diablo! Yo te he preguntado por ese día. ¡Háblame de los culones! ¿Cuándo viene eso, rapa? Los culones vienen con mi hermano de la brega anoche. Terminamos de rodar el video. ¿Pero cuándo vienen los culones, ya? Los culones anoche grabamos la última escena. Si te digo cuándo viene el señor Macotorra. Bueno, pues ya, para finalizar, le manda un mensaje a tu... Mensaje, químico, rapa, su madre. Fecho, singa, su madre. Es el que más sabe singa, su madre. ¡A Kiko, que se deje ver! El Lápiz, el Lápiz, el Lápiz tiene mi respeto. KC Design, el único tigre que se ha vendido como guapo y no es bebé. ¡Era! ¡Es guapo! Porque hay que tener valor para meterse un huevo por el culo. ¿Qué? Hasta aquí, mi gente, la entrevista con el Lápiz. Ya te sabes, suscríbase a este canal. Activo yo siempre con la gente del YouTube Clan. Activo con Capricornio 3B. Activo con mi hermano Sosobrita. Activo con el alcalde. Estos tigres son míos del año 1. No he vuelto. Y estamos trabajando, pero oigan lo que hay. Los fanáticos, yo quiero decirles algo, loco, a los fanáticos. Yo no tengo ningún problema con ningún fanático. Yo respeto el fanático de cada artista. Apoyen al Napo. Dejen para sus redes sociales. Y esto fue el YouTube Clan. Te voy a valiar a ti, merma. Y al Meloso le ponen un saco de pata por el culo. Yo estoy loco por ponerse al Meloso. Eso está caliente aquí. No, coja el malo. Le ponen una luz. Usted está claro. Yo lo que ando en problema. Coño. Yo lo que ando en problema. 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 Gracias por ver el video.